En el anterior nos informan de un incendio en el edificio Luna, en el sector del barrio Palmira. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina. Al llegar a sitio se encuentra un apartamento en el segundo piso, el cual estaba habitado, pero en ese momento no se encontraba ninguna persona dentro de él. Desafortunadamente daño materiales de consideración dentro de este mismo. Hubo un incidente que al parecer fue ocasionado por un cortocircuito en un ventilador que se encontraba en este apartamento. Afortunadamente sin ninguna persona lesionada pudimos extinguir una máquina de bomberos, 14 unidades de nuestra institución y 14 bomberos, una camioneta, este incidente en el barrio Palmira. Bueno, es tener cuidado con los objetos o los electrodomésticos, no dejarlos conectados o no dejarlos encendidos. Mucho tiempo puede generar un recalentamiento, producir un cortocircuito y desafortunadamente un incidente que genera un incendio, como en este caso, que al parecer un ventilador de pedestal genera este incendio en el apartamento de un segundo piso en el barrio Palmira.